¿Qué pasa con los jóvenes que no piensan como usted? Creo que vale la pena. Aparento más edad. Tengo nada más 58 años, lo que pasa es que estoy aflojado en terracería. Y he propuesto para este propósito eliminar 100 diputados de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra Josefina Vázquez. Vota adelante, Josefina. Realmente siempre, y reitero, he tenido civilidad política. No me preocupa, candidato Cuadri, esa expresión.